Carlos Daniel tiene 27 años y desde muy joven está inmerso en la política. Es militante del partido opositor Primero Justicia y se declara férreo defensor de la democracia. Describe que adversar a Nicolás Maduro le ha pasado factura, pues hace apenas unas semanas permaneció detenido nueve días en el estado de Aragua por hacer labores de desinfección en una comunidad. Bueno, yo creo que el temor a estar preso en Venezuela lo sentimos todos los venezolanos y más a los que hacemos política o decidimos entregar nuestra vida al servicio de la gente. Y bueno, siempre va a existir ese miedo, ese temor a que se repite esta situación, pero no por eso vamos a parar de hacer lo que nosotros estamos haciendo. Carlos fue arrestado junto a otros cinco compañeros y sus nombres se suman a una lista de más de 15.000 detenidos por razones políticas en Venezuela desde el año 2014. 421 solo durante 2020. Conteo que lleva la organización en Foro Penal. En mis redes he recibido mensajes de personas que nos dicen y nos recomiendan, mira, salgan del país, asílense. Y con mucho respeto yo les quiero responder que no está planteado irme del país. Lo que está planteado es continuar con nuestra labor social. El más reciente informe de Amnistía Internacional sobre el caso venezolano advirtió que la pandemia ha sido utilizada por el régimen de Nicolás Maduro como una herramienta de persecución y hostigamiento.